La lengua debe sin duda, porque hay de sobra, yo sé, porque me da la sobra es sola. Siento los aires azules, hay un hombre sin conformar, desde su casa a mi casa, desde su hogar. Ay, aunque nunca, si cuan y nunca me quieres, si cuan y nunca me amará, la gente que sabe, que sabe de nuestras cosas. Si Dios sabe que me quiere Como lo quiero No había acabado en la trascurada Ahora me quedaron Desde su puerta misma Y hasta mi puerta La barra y la parte No quería ir a morar No quería ir a morar Yo no quiero ni saber Mi vecina cierra esta boca Y no me mandan así Que no me mandan así Y los cinco añitos que van Cariéndolo en tres horas Son un turno en mi cuello Que la garganta Mi amuda Tanto no me mandan así Que la garganta Son un turno en la trascurada Y los cinco añitos que van a morar Y los cinco añitos que van a morar Que la garganta Y los cinco añitos que van a morar Son un turno en la trascurada Son un turno en la trascurada Que la garganta Y los cinco añitos que van a morar y 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 en un minuto cuenta cómo ella se sentía y cómo lleva ese hombre maravilloso que es el bailador zólico Caracolillo más joven que ella además que fue el que conquistó el corazón de la sevillana en el último minuto y 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 de pronto y de pronto y 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 ortodoxa como tal, compuesto para una mujer que había revolucionado ya el mundo de la música que era Rocío Jurado, donde aparecía poemas como Mi amigo, como este que le vamos a hacer a continuación, que se llama Con ruedas de morir. Otro domingo se intubió, dejándome morir, frente a la gente, frente a la gente. ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente a mi canción de amor? Desesperada, desesperada. ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente a mi canción de amor? Desesperada, desesperada, desesperada. ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente a mi canción de amor? ¿Qué pasa y no me en discounten? ¿Qué pasa y no me problema? ¿Qué pasa y no me caramel? Hay alguien que los labios me enamora y comparte Y comparte contigo porque me vino Como te perdiste tengo miedo Cuando los araños se me corren Y comulgo con ruedas remolidas Y comulgo con ruedas remolidas Amén 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 Que pagándonos tus carnes no van, no me digas vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tu mano de ti te llena de padeo, no va a echar cara que todo más rico yo tu para cada viento. No perdí. Bien pagar, si tu para la bien pagar, ¿Por qué tus besos tendrán que a mí deshobitarán? Aún podía dejarme bien pagar, bien pagar, bien pagar, bien pagar fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra, no creas por eso que me traiciona, no callo en mi brazo, me dio solo un beso, el único beso. No te envío, no me llevo y entre estas paredes que voy a sepultar, que te da un momento y esas joyas que ahora tú lucirás. Bien pagar, si tú mueras bien pagar, ¿por qué tus besos sufren? Bien pagar, bien pagar, bien pagar, bien pagar fuiste mujer. Bien pagar, bien pagar fuiste mujer. ¿Por qué? Hemos podido incluir esta canción, la bien pagar, bien masculino, que fue la gran canción que interpretó Miguel de Molina. Miguel de Molina fue un gran amigo del maestro Solano y vivió confinado mucho tiempo, un año así creo, tengo entendido, en Cáceres, porque le perseguían por su manera de vivir y de ser y sobre todo de amar. Entonces, antes de exiliarse y marcharse a Argentina, donde vivió el resto de su vida, estuvo aquí en Cáceres y forjó una gran amistad con el maestro Solano. Muchos años después, el maestro Solano pudo ir a Argentina con grandes espectáculos, en una Argentina muy compulsa, y se reencontró con su querido amigo Miguel de Molina. Y en aquellas épocas pasaban cosas como estas en Buenos Aires. Todos los jueves del año, a las once en la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia fría abocada, la estrella de la naturaleza, frente a la Casa Rosada, la espeña de tu mirada, clavada en mi corazón. Me dicen que nunca fuiste mi vida, que te desaparecieron, que te vieron de la puneta, cantando en mi corazón, que te vieron de la puneta, que te vieron de la puneta, que ni siquiera naciste, que te vieron de la puneta, que ni siquiera naciste, que te vieron de la puneta, que te vieron de la puneta, que no te vieron de la puneta, Tango de las madres Compras de amor y silencio Con vida se lo llevaron Ay, con vida nos queremos Con Malvino, sin Malvino ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el india? Con Malvino, sin Malvino Grito tu nombre por las esquinas Cada vez que dicen patria Pienso en el pueblo y me pongo a temblar Hay las miserias que vienen Con Malvino, sin Malvino ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el india? Con Malvino, sin Malvino Grito tu nombre por las esquinas Esta bellísima copla Es uno de los grandes éxitos del maestro Solano Que ha versionado todo el mundo Por su belleza y por lo flamenca que es también En bruja por tu querer Ando medio roca en bruja por tu querer Que no por tu culpa perdido el corazón Eres mi delirio Eres mi delirio en el arroyo de mi ser Por su belleza y por tu querer 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 Porque además yo soy capaz De pedir limón De matarme y de matar De pedir limón De matarme y de parar Lloro a cada paso sin poderme consolar Ay, hoy vengo así a casita dejan tú de mí Tengo en el sentido que me vas a abandonar Y al salir durmiendo yo no puedo resistir Tu amor me da calentura Tu amor es cruz y alegría Tu amor es salir durmiendo Ay, qué locura, qué locura, vida mía Ay, qué locura, qué locura, vida mía Por ti, ardo en vivo, bueno Por ti, pierdo estar sosiego Por ti, vivo enamorado Y por ti al mar yo soy capaz La pali limona de pata y me de pata La pali limona de pata y me de pata Vamos a hacer una canción Que dedicó Rafael León a una bailaora flamenca Que revolucionó el mundo del baile Que nació en el somorrostro En un barrio de Barcelona que ya no existe Y que fue y será por siempre La grandísima Carmen Amaya Esa gitana brava Que recorrió el mundo entero con su arte Y de la que seguimos bebiendo Todos los amantes de este género Si me lo permiten Estando aquí en Herrera del Duca Se lo quiero dedicar a una flamenca Que es compañera y a la que admiro muchísimo Que es Celia Romero De la que ustedes se sienten muy orgullosos Como debe ser Y a una familia que tengo aquí Que es la de la Peña Taurina Que ayer precisamente entregaron esos trofeos He tenido momentos tan maravillosos con ellos Que forman parte de mi corazón Y a Jesús lo quiero con toda mi alma A ellos quiero dedicar aquella carne Cuando Carmen Cuando Carmen quedó quieta A la clarita del alma Y se hizo marmo en su cuerpo Norélago de puna raza Barcelona, Barcelona, dando grito cuando dobla su campana y se quedó sin aliento, el tiempo anda la sardana. Y en aquel momento mismo se apagó el sol de la sombra, Carmen, gíjame la silla de un sardiente y de un dorado, Carmen, era tu pata extendida a la hora del pavorriar. Cuando pasaste la radio y tu llama se apagó, ya no cantó la simaria y la guitarra de un rato, Carmen, 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 Carmen. Carmen se murió, se murió. Carmen se murió, se murió. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y por qué me causaste esta pena? ¿Qué sabes, amor? Tu vida lo sabrá Crea de mi amigo Mi amigo Mi amigo Y ya nos despedimos con una bellísima canción del maestro Solano que os queremos dedicar a todos por haber hecho el esfuerzo de venir hoy con el frío que hace con vuestras mascarillas así que un aplauso para vosotros Gracias Hay que dar las gracias por supuestísimo al excelentísimo Ayuntamiento de Reina del Duque y lo voy a personalizar en Angelines que nos ha cuidado con muchísimo mimo y a la Consejería de Cultura que gracias a ellos estamos aquí esta noche Muchas gracias Quiero que nos descubrimos sin presentaros reiterativamente al gran maestro Benjamín Torricio Gracias también a Javi y a Jorge nuestros técnicos de sonido y de iluminación ¡Aplausos! 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 Ni a diablo de mi cuento, mi coco y por qué Me gusta servir de lo mismo que miento Que mueve el oído y riza Que enseña la sombra de mi pensamiento Y luego de la noche volarte a cantar Un clavel, un rojo, rojo, clavel, un clavel A la vela de mi boca, soñé yo como una nota Y he puesto mi vida a él Y es clavel, ay, al verse cariño mío Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Que está quemando mi piel Negros perros, negros perros Que transmito con el amor Negros perros, negros perros Te borraron de mi corazón Me importa que te ve en tu peligro la gente Oye, cabrón, 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 cabrón Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Y es clavel, cabrón, 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 cabrón Y es clavel, ay, al verse cariño mío Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Que está quemando, que está quemando mi piel Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Que está quemando, que está quemando mi piel Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Que fue tu amigo y tu padrino artístico, el grandísimo Carlos Carlos Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Se ha vuelto tan encendido que está quemando mi piel Y haciendo el tiempo, haciendo siempre esa guerra, haciendo siempre esa guerra, a tu vera, siempre la verita tuya, siempre la verita tuya, aunque yo no sea buena. Y haciendo el tiempo, haciendo siempre esa guerra, a tu vera, siempre la verita tuya, siempre la verita tuya, siempre la verita tuya. Ya pueden clavar puñales, ya pueden usar tijeras, ya pueden cubrir con sal de tu caña la verdad. Y haciendo el tiempo, haciendo siempre esa guerra, a tu vera, siempre la verita tuya, siempre la verita tuya, a tu vera, siempre la verita tuya, siempre la verita tuya. Que él fue el gran acompañante durante muchos años de nuestro querido Carlos Carlos, así que, dale en esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!